Cuitlalive Presenta Bueno, doña Ana, venimos de parte del canal Cuitlalive Queremos saber qué tiempo es el que lleva usted haciendo estos trajes de Judas, así como de diablos y de reyes Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo Mire, yo tengo aproximadamente 35 años de estar aquí elaborando los trajes típicos de aquí de Cuitlalive Este, un traje de Judas me llevo un día haciéndolo Desde el traje, sombrero, coletas, máscara y garrocha Un día entero Aproximadamente le trabajo a 300, 400 personas que me vienen a hacer el gasto aquí Yo empecé jugando, jugando, haciendo flores Y gracias al licenciado Miguel Ángel de Río Trejo Él me involucró en esto y aquí estamos trabajándole a todos mis clientes Usted empezó, dice, jugando, haciendo florecitas Aparte de esto, ¿se dedicaba a otra cosa? Sí, este, hacer coronas de todos santos Hacer piñatas y todo lo que sea manual Sí, así es Me gusta el arte manual, de manualidades O sea, mucho, usted empezó con las manualidades Se podría decir, ya, cuitlagüenses Porque esto ya es algo que ha nacido en Cuitlal, Veracruz El hacer los, desde las flores, los tenates con los cuernos o la corona Ya requiere una buena elaboración y tener una buena creatividad Bueno, este, le doy gracias a Dios Que nos vienen a visitar desde la región de Cotazcla Nos vienen a hacer el gasto También allá hay esta tradición que de aquí se llevó para allá Este, y qué más le puedo decir Aquí hacemos las coronas, los cuernos, trajes de diablo, trajes de rey Y lo que nos pidan, sí Este, la tradición es muy nuestra Y cuéntenos, cuéntenos, qué materiales usa Por ejemplo, este que vemos acá, que es el de los judíos Usamos, este, un sombrero de plástico Porque el de palma al coser se rompe Usamos papel china, resistol 5000 Usamos espejos y lo cáñamo Y además, también usamos, este, para las coronas Brillantina, chaquiras, este, pedrería Para que se vea una corona como realmente lo que es un rey Porque hay coronas que nada más les ponen espejos Y no representa un rey Un rey representa la abundancia, oro Donde, donde hay mucho dinero, ¿no? Entonces, hay que hacer algo Que simbolice de que esa persona que sale de rey Es que porque tiene mucho dinero Aunque realmente los clientes son muy pobres Los trajes de diablos, igualmente usted los hace O ya no los hace Pues, mire, ahorita ya no los hago Tengo una prima y mi hija que me ayudan a hacerlos Así es Yo ya casi no trabajo El negocio ya lo lleva mi hijo y mi hija Sí Bueno, nos acaba hace rato de comentar Que usted se fue Bueno, su hija se fue a dejar algunas máscaras Ya a la Junta de los Judas, ¿no? Bueno, es que a mi hija le gusta Ahora sí Hacer publicidad Entonces, para que uno tenga Un poquito de ventas Tiene uno que motivar al cliente Porque inclusive Ahorita las personas Que me vienen a hacer el gasto Se les va a hacer una rifa sorpresa Para que se diviertan Y disfruten la Semana Santa Ahorita, ¿hasta qué límite le dieron a ustedes Para seguir haciendo los trajes? Ya ve que se acerca ya la Semana Santa Ya estamos a casi dos semanas Bueno, este Yo a los clientes Que me están llegando ahorita Les digo que Les entrego un día antes De Domingo de Ramos Sí, para que El domingo ya salgan ellos Ah, qué bien Este Bueno Algo más que quiera agregar a usted Por ejemplo Vemos que ya Ya tienen aquí recuerdos Recuerdos de los Judas Estos los van a vender en el parque O directamente aquí Mi hija va a sacar un stand Y vamos a tener Vasos, tequileros, llaveros Este Tazas Y un sinfín Lapiceros De recuerdos Para que la gente Que viene de fuera Se lleve un recuerdo Y a todos los Judas En general Les doy las gracias Por permitirme Llegar a cada uno De sus corazones Y hacerme el gasto Y que Pues espero que todo salga bien Como año con año Sí, claro Porque usted ya está Muy conocida Ya es parte de la tradición También de aquí De Cuitlado, Veracruz Como la señora Ya doña Ana De los trajes Soy una persona Tan humilde Y tan sencilla Que yo creo que por mi humildad Me vienen a hacer el gasto Saludos que quiera mandar usted O algo Alguien que Que quiera que vea este video Y que la recuerdo Que la vea Que usted mande sus saludos A las personas Mire, con todo mi corazón En donde quiera Que se encuentre El licenciado Miguel Ángel Del río Trejo Que Dios lo bendiga Y lo tenga En su santa gloria Porque gracias a él Estoy aquí Haciendo los trajes De Judas Sí Bueno, pues eso sería todo Muchas gracias Por la entrevista Que nos acaba de dar Ahorita vamos a entrevistar A su hijo Que también dice Que creo que él Ayuda a hacer los trajes ¿Verdad? Sí, también Le doy las gracias No, no merezco Que usted me las dé Merezco yo dárselas Por darme a conocer A la región De Cuitláhuac Pues muchas gracias Esto ha sido todo Ahorita vamos a entrevistar A su hijo A ver qué nos dice Sí Cuitlalae Presento Presento Gracias por ver el video.